Marcos, te llaman tus padres en el teléfono del pasillo. Paula, llaman papá y mamá. Bien, les vamos a decir que nos lleven a casa, ¿verdad, Marcos? Sí, vamos, ¡corre! Mamá, mamá. Marcos, ¿a dónde vas? ¿Mamá? 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 ¡Quieto! ¿A ti qué coño te pasa? Y tú no sabrás por qué te ha pegado, ¿verdad? ¿No tenéis nada que decir? Si quieres darme otro golpe, dámelo, no me importa. Porque yo estoy en contra de la violencia y de la venganza. Una semana de cuadras. El salvajismo no se permite en este colegio. Tira. Tú. ¡Iván! ¿Qué? Siéntate.